hola 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 colegas como están bienvenidos bueno muchachos les agradezco por ver el vídeo les agradezco por seguirme se suscriben a los que están suspenso les doy un gran saludo saludo a los que no se han suscrito suscriben al canal comparten espero que pues que todos mis trabajos todos mis vídeos les sea de su agrado y que por fin y que les de algo les sirva no es la idea y hoy voy a hacer un vídeo sobre una cuenta frp de un yen 9 y 9s y 9s lo vamos a hacer con autos y lo vamos a hacer primero hay que destaparlo y ubicar el punto después de punto después de este solar es esta parte está que está aquí voy a aumentar la cámara este puntito a cualquier lámina con la con usted con una pinza con un cablecito lo pueden hacer yo lo hago yo lo hago de esta forma yo lo que hago es uno el punto con este colecito así una punta acá y la otra cana lámina y conecto el cable y esto es como voy a después después lo hago yo así después en aquí cable aquí uniendo es el punto con una de las láminas y conecto el cable pila desconectada si al hacer el no no da tres puentes con el otro la tira y vuelvo a botes por el mes que con la placa no da esto que conectar la vuelta y sabiendo eso de un yen o s tk l x3 y en nueve es llamar con la auto plus listo yo tengo la auto porque abierta que vamos a hacer vamos a buscar el modelo primero que te vamos a huawei ahí ya está huawei aquí en esta parte luego vamos a esta parte yo lo que hago es pongo la es y luego ya con la es y ya sigo buscando acá para que me avance no se te cae se te caa ese es un 7k l 22 de cae la venta y nueve es que debemos hacer ahora vamos a hacer después como hacemos después como ya indicaba antes voy a poner la cámara por acá un poquito y voy a poner acá también voy a poder acá también voy a minimizar la auto plus y voy a poner aquí el administrador usted vean cuando abre el puerto aquí la cámara un poquito más más y acá así va para ganar a bueno con el aprendido que no no es por menta botes point aquí vamos a mirar para que ahora el puerto armado el muestra el puerto en el administrador de dispositivos aquí punto con esto ella me dio aquí ya medio puerto es el puerto de puerto con ahora conecta la batería en la conecte bueno que ya nos dio que ya cerramos aquí me vamos la cámara la cámara la ponemos para acá para 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 acá que no puede correrla ahí y vamos a ir a ir a ir a la otra vez que vamos a ubicar ya tenemos configurada huawei se te cae 22 y el puerto y el puerto la muen en automático el iba a detectar eso que debemos hacer dar en reset frp factor y moda factor y moda significa que es fuerte que está en puerto con que está en después pero ya tenemos conectado y listo no que lo tenemos conectado la madre se pede en esta parte esperamos que el proceso de la 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 oto plus hay como suele del bus y empieza a trabajar te toca esperar a que más que ya está trabajando aquí en esta barrita hay que esperar bueno que se suscriben al canal le dan like por favor comparten el vídeo para si comparten el vídeo para si tener más más visualizaciones tener más más suscripciones y complique la información pues llegue a más personas entonces ahí esperamos que hay lo que está haciendo es que escribiendo el 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 boot ya arranca recuerden que está una herramienta de paga es una herramienta muy buena no se recomienda perinante para que comprar la licencia entonces hay que aclarar la parte para que no vayan a pensar de que que salga ciudad si aquí es que ya tenemos marcha yo aquí ya me llame le yo ya me dice que la cuenta se ha eliminado con éxito pp el bloqueo se ha reseteado entonces en este momento el teléfono ya no debe tener cuenta te vamos a aquí ya minimizamos aquí minimizamos por ahora porque no sé si una cosa el celular va a prender ahí está aprendiendo y pero ya sí ya se encuentra entonces vemos que el prenda va a desconectarlo bueno lo conectamos que no sé si tiene cárcel de tener carga no va a desconectar para que prenda y prendió rápidamente ahí es de mostrarles a ustedes que quedó sin cuenta vamos a mirar y le doy configurar sin omitir omitir listo muchachos sí sí yo le voy a omitir ahí donde piden las redes y pasas porque ya se quito la cuenta porque lo que hace es que cuando le dice omitir trata como adelante se adelanta un poquito y se devuelve de nuevo otra vez y vuelve y pide la red que no deja avanzar aquí ya podemos ver que ya que tomamos mirar es que el sistema operativo activo que andro y que andro y tiene cerca del dispositivo tiene versión de andro y 10 la gente andro y es 7 k l x 3 pero él sale con el otro con el otro con el salió con el 7 k l x 3 no me salió me ha mostrado errores no sé por qué pero con ese modelo lo pueden hacer con este 7 k y de intentar no lo poner con la sigma también la sigma que la sin la cruz perdón también con ese modelo y y mirando y poniendo en el procesador 7 10 7 10 hay silico 7 10 7 10 con la es con la para hacerlo con la sigma el caso dice con la o con la autobus y en ese modelo y sale de una necesidad de agregarle en el procesador y nada bueno android 10 7 10 vamos a mirar la seguridad vamos a mirar la seguridad vamos a mirar la seguridad compilación versión de android vamos a mirar procesador procesador seguridad no sé dónde mirarla vamos a ver aquí modelo compilación versión de muy debe salir debe salir es aquí o donde debe salir la seguridad vamos a mirar vamos a mirar me gustaría mostrar la seguridad de ustedes era aquí a ver no la veo vamos a mostrar otra vez aquí vamos a entrar aquí a android que no deja entrar ninguna parte está y no le he visto la seguridad versión de banda base versión de kernel nivel de parche de seguridad estaba aquí no lo había visto primero voy a abrir el 2021 también ya con las parches de seguridad sale fácil bueno muchachos ahí les dejo pues la cuenta FRP del Y9S les agradezco por ver el video y nos vemos en un próximo video se suscriben y dan like por favor ya